Bueno, la verdad es que es una situación bien compleja la que vive esta trabajadora del Poder Judicial, ¿no es cierto?, Marcela García. Ella tiene una salida, tiene una coartada, ¿no es cierto?, con su defensa, que actuó bajo amenazas, ¿no? Pero todo parece indicar que había una relación, todo parece indicar que una relación más antigua de lo que se dice. Al parecer ellos tratan de confirmar que una relación que duró un mes y tanto, pero al parecer por los mensajes de texto no es tan así. Entonces hay todavía una nebulosa ahí que la Fiscalía tiene que aclarar. Vamos a estar conversando este tema, por supuesto, con nuestro exfiscal, panelista del programa, José Antonio Villalobos. Estamos también con Norma Molina, ex PD y psicóloga forense. Importante también conversar con ella. Bueno, José Antonio, quisiera partir con Norma, si me permite, porque es bien particular esta relación, ¿ah? Una relación entre una persona que trabaja la justicia con una persona que es un delincuente, ¿no?, que viene saliendo de cumplir una condena. Una persona que, ¿no es cierto?, que a toda luz, ¿no es cierto?, anda en un vehículo de alta gama, ¿no es cierto?, se da gustos caros, ¿no es cierto?, y trata de acceder a esta funcionaria, ¿no es cierto?, y lo consigue exitosamente. Además, en una relación sentimental, con una diferencia de edad importante, ¿no?, porque uno entendería que Marcela García ya es más madura, una persona madura, pasó los 40 años, digamos, él es mucho más joven, tiene 23 años. Norma, ¿cómo explicarnos esta psicología de esta pareja?, ¿cómo explicarnos la actitud de Marcela García? Bienvenida, Norma, gracias. Hola, buenos días. Gusto saludarlos a ambos. Bueno, la verdad es que primero no es tan particular. Esto, tal como lo señalaba el abogado en la nota, es algo común. Hay que considerar que los perfiles en general antisociales, vamos a encontrar dentro de estos, porque hay diferentes tipos, pero dentro de los tipos hay perfiles bien seductores. Y efectivamente, ellos van a querer tener el control de los lugares en los cuales se mueva. Por lo tanto, no es casualidad que busquen este tipo de personas. Tampoco es casualidad que las personas que ellos... Disculpe, Norma, para que no quede en la nebulosa. ¿Es algo común que estas personas traten de seducir a gente o algo común que tengan relaciones? No, a eso iba. El perfil que ellos buscan son personas que, independiente de que sean maduras o no en términos evolutivos, porque usted dice, bueno, tienen una diferencia de edad, uno pensaría que ella era más madura. O sea, no necesariamente eso va a asegurar que una persona no tome o no buenas decisiones. Generalmente, buscan personas que son más carenciadas en términos efectivos, que efectivamente pueden tener algún tipo de control dentro del sistema legal y que ellos obviamente saquen, no cierto, algún tipo de ganancia y aprovechen de tener control sobre otras acciones delictivas que pueden cometer en libertad. Por lo tanto, en ese sentido, este tipo de relaciones, lamentablemente, no escapa a una realidad que es más común de lo que usted imagina, Julio César. A lo mejor me estoy pasando entre los pueblos la pregunta y no lo sabe, pero me voy a atrever a hacerla. ¿Ellos ganan estatus si se involucran con alguien del Poder Judicial, los delincuentes? ¿Un delincuente que tiene una pareja del Poder Judicial, gana estatus, gana fichas, como se dice? Muchas veces sí, porque hay que considerar que dentro del perfil criminológico de este tipo de personas en general van a ver a la base elementos hedonistas. Por otro lado, mantener el control, vuelvo a decir, respecto de acciones delictivas que ellos quieran tener, entonces no solamente de estatus, sino que también tiene que ver con poder acceder a beneficios que de otra forma no podrían. Como por ejemplo, lo que bien señalaba el abogado de la nota, conocer resoluciones anteriores, de alguna manera, no cierto, tener una tramitación off the record de lo que, no cierto, pueda valerse para seguir haciendo las fechorías que se impongan. Ahora, efectivamente, dado, no cierto, algunos detalles que yo escuchaba en la nota, que tienen autos de alta gama, no cierto, que se dan, digamos, a conocer socialmente con una inclusión asociada a un estatus distinto al que probablemente, del cual probablemente vienen, efectivamente ahí vemos unos rasgos más asociados a, no cierto, un antisocial en la línea más psicopática. Dentro de lo cual también ellos van a atender dentro de su funcionamiento, vamos a encontrar elementos de gran dilocuencia o, no cierto, de sentirse magnífico. Frente al control social que pueda tener. José Antonio, disculpe que lo pregunte así, porque no tengo los datos, pero ¿hay algún protocolo? ¿Hay algún estatus que tiene que tener la gente del Poder Judicial en términos de sus relaciones o no? Mira, Julio, en general, dentro de las obligaciones de todo funcionario público, obviamente hay que cumplir cierta normativa, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento, ¿cierto? Dentro de la normalidad. No, me parece que exista una prohibición per se que tú no puedas tener una relación con una persona que esté condenada. Esto sería ir mucho al detalle, pero a mí me parece que es absolutamente incompatible el tipo de relación que pueda tener una persona que trabaja en una función pública como el Poder Judicial con una persona que está condenada y quizás en permanente comisión de delito. O sea, desde ese punto de vista, en términos de lo común y silvestre, pareciera bien incompatible que tú puedas tener una relación de esa naturaleza. Sobre todo por la información que tú puedas manejar, la información a la cual tienes acceso y por lo tanto esa vinculación, sobre todo en la dependencia que ella trabajaba. Porque no trabajaba, por ejemplo, en un tribunal que ve materias civiles. Por ejemplo, si viera materias civiles, tú dirías, bueno, la persona está vinculada a los delitos, no está vinculada a las causas civiles, por lo tanto quizás ahí no están incompatibles. Aunque yo sigo viendo lo incompatible. Pero si es que está vinculada específicamente con un tribunal de garantía, donde también ahí decíamos en la nota, donde comparecen los imputados día a día, donde se controla su detención, donde se les formalizan los cargos, donde se dictan condenas, donde están los jueces efectivamente aplicando la ley, específicamente ahí me parece que hay una incompatibilidad muy fuerte. Ya, pero eso está, la pregunta, ¿eso está protocolizado? O sea... No, yo diría que no, yo diría que no. O sea, yo diría que no está, no es como detallado que tú no puedas tener una relación con una persona que está condenada. No, 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 no hablo de no tener relaciones porque yo creo que eso no cuaja en ningún lado, digamos. Pero si ellos tienen que tener otra vida. Hablo de informar, sí, perdón, no hablo de no tener relaciones, pero, perdón, si yo trabajo en un cargo esencial del Poder Judicial y me involucro y vivo, por ejemplo, tengo una relación de noviazgo con una persona condenada por delitos de robo o de narcotráfico, ¿no al menos debería esa persona informar a sus superiores para que ellos tomaran medidas o de inhabilitación o de traslado o estudiando el expediente diciendo que a lo mejor no importa, digamos? Pero informar, que no se desayune el tribunal diciendo, oye, mira, no teníamos idea que... ¿Me entiendes a lo que voy, o no, fiscal? Entiendo, Julio, y yo creo que es un hito importante el hecho de que tú puedas tener una relación en esos términos, o sea, una vinculación, como señalas tú, o una convivencia con alguien que está, por ejemplo, condenado por un delito grave. Eso debiese, obviamente, informarse, ponerse en conocimiento de los superiores para mantener la información y que tú, como funcionario del Poder Judicial, puedas tener una inhabilitación, ¿cierto?, respecto a ciertas materias. Eso es de lógica, ¿no?, que tú puedas informar esta situación como protocolo, pero si tú me preguntas si eso está escrito y está exigido en esos términos, yo creo que hoy día no lo está. Es una cuestión, yo creo que queda entregada voluntariamente al funcionario de informar esta situación. Pero, efectivamente, esto debiese estar... ¿Pero usted no cree que hay un vacío? ¿Usted que trabajó ahí no cree que hay un vacío? Hay un vacío, hay un vacío porque, efectivamente, hoy día se apunta principalmente a las relaciones formales. Por ejemplo, si tú estás casado con alguien en particular, debieses informar una situación. Pero, ¿qué ocurre con las situaciones de hecho? Por ejemplo, las convivencias. ¿Qué ocurre con las convivencias? Estas se informan, tienes el deber de informar si tu conviviente tiene un tipo de condena o tiene una investigación, por ejemplo, en su contra, o está formalizado o está investigado por cualquier delito. Eso hoy día no está en términos explícitos. Por eso, cuando tú preguntas si hay un vacío, yo creo que hay un vacío. Y no solamente ahí. También, obviamente, hay ausencias de controles más efectivos, ¿cierto?, que tengan que ver con todos los accesos a los que tienen derecho los funcionarios judiciales. Por ejemplo, aquí debiese hacerse permanentemente un monitoreo de cuáles, por ejemplo, son los accesos que están teniendo cada uno de ellos, si están, evidentemente, relacionados con las causas que se tramitan y si hay algún mínimo de sospecha respecto a algún acceso a información o divulgación de esa información, debiesen instruirse los sumarios administrativos correspondientes. En particular, Julio, de este caso, entiendo que la funcionaria ya tenía sumarios administrativos y además se le habían suspendido los accesos a las claves de ingreso a los sistemas del Poder Judicial. O sea, esto ya venía, creo yo, con un historial de problemas que, a lo menos el Poder Judicial, que es el empleador, ya había tomado algunas medidas, sobre todo en el tribunal, donde se había instruido un sumario administrativo probablemente por algunas infracciones que ella había cometido y en las cuales había incurrido. En consecuencia, esto viene ya con un historial que lamentablemente termina de esta forma, porque finalmente cuando se ve involucrada una funcionaria del Poder Judicial también empaña un poco la labor que desarrolla el Poder Judicial, ¿no? Se empaña, se piñe, por lo tanto es complicado. Lo que pasa es que al estar protocolizado, establecido, o si hay una normativa, el Poder Judicial puede tomar acción. Es decir, usted está con una persona que está condenada, usted no informó, por lo tanto es sancionado, apartado. Pero si no está la normativa, ¿no es cierto?, la persona puede pelear. Es decir, oye, no está en ningún lado escrito, que yo le informara. No sé, Norma, si me explico, pero hay una suerte de espacio ahí que... Sí, exacto. ¿Bajo qué normas estoy sancionada? Claro, porque hay un sistema que facilita este tipo de conductas que evidentemente van contra la moral y, por otro lado, la ética. Porque tal como lo explica, efectivamente, aquí lo que uno esperaría es que ella sensatamente pudiese haber informado algo, pero si estamos viendo que además ella ya venía con sumarios anteriores, era poco probable que pudiera informar algo. Lamentablemente, ahí ya estamos viendo un patrón conductual que era probable que se repitiera. Lo mismo con el imputado. Él ya viene, ¿no es cierto?, con un patrón delictivo que es probable que vaya en ascendencia delictual. Lamentablemente. Sí, pero lo que pasa, Norma, la verdad es que es al menos pintoresco que se llame Norma usted, que yo hable de una norma. Entonces, por eso, de repente, para un poco para no confundir. Sí, pero como se llama Norma, estoy hablando de la norma. Bueno, es bien interesante porque precisamente el mecanismo cómo se ha infiltrado al Poder Judicial y a Gendarmería en otros países es precisamente así. Entonces, es relevante que en Chile seamos proactivos. Sí, yo no sé si concuerda conmigo el exfiscal, ¿no es cierto?, respecto de que efectivamente hay muchas leyes que tienen que ser, no sé, por ejemplo, secuestro, porque se están secuestrando más aquí en Chile. Y es porque obviamente las penas también son muy bajas. Y porque hay delitos que han ido cambiando en su modo operandi. Hay una transculturación que no tenemos que invisibilizar porque han llegado, ¿no es cierto?, costumbres distintas desde afuera y también población distinta que no siempre viene a trabajar y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y que vienen justamente a trabajar en temas delictivos porque los consideran y los validan como tales. Y aquí pasa lo mismo, yo creo que la realidad supera a la ficción y aquí efectivamente tenemos que ser más proactivos porque estos vacíos legales finalmente son los que facilitan que se den este tipo de conducta, que se vulnere el sistema y que eso desate más violencia y más, ¿no es cierto?, transgresión en todo sentido y en todo nivel. Hay que buscar distintas estrategias, ¿no? Ayer hablábamos de los test de droga en el Parlamento, test de droga en el Poder Judicial, test de droga en las policías, perfecto, pero la infiltración, ¿no?, en el Poder Judicial, en la política, ¿no es cierto?, y precisamente en Gendarmería es muy relevante a la hora de la operación de los narcotraficantes, José Antonio. En cómo operan en la información que tienen, ¿no es cierto?, en cómo vulnerar condenas, en cómo achicar condenas, en cómo establecer seguramente alguna información y patrones que la gente común y corriente no tiene, ¿no?, y que ellos al estar involucrados acá logran tener información o privilegiada o saben actuar de mejor forma o quizás incluso son capaces de coimear, son capaces de hacer regalos, son capaces de todo, porque aquí la señora Marcela García no tiene justificación alguna, porque por toda la forma de ser, de operar y de moverse del imputado, ¿no es cierto?, ella sabía, ¿no es cierto?, que esta persona no estaba en un proceso de rehabilitación, José Antonio. O sea, yo te creo que si ella dice, oye, me abordó, se bajó de un micro 478, me dijo que se estaba rehabilitando, que tenía una pega de 6 de la mañana a 7 de la tarde y que, pucha, quería conocerme y todo esto, o sea, a ella, esta persona condenada, precisamente con libertad condicional, ¿no es cierto?, la aborda en un auto de alta gama, en un semáforo, ¿no es cierto?, la invita a salir y todo, en horarios de donde ella trabajaba y él no, entonces, a todas luces, ella, que le costaba poner un root y saber quién era esta persona, tenía antecedentes, pues, José Antonio, de que estaba hablando con una persona que, ¿no es cierto?, andaba en malos pasos. No, y probablemente, Julio, en el ámbito de la confianza también se tiene que haber enterado, también con el círculo con el cual compartía, por lo tanto, yo no tengo dudas ahí en ese sentido, yo creo que si hubo una relación, como se está reconociendo, había un conocimiento de quién era la persona que estaba ahí en la relación, ¿no?, a qué se dedicaba, si había sido condenado, efectivamente, que estaba esforzando de una libertad condicional, por lo tanto, esos antecedentes tienen que haber estado en conocimiento de la imputada en este caso. Ahora, en honor a la verdad, Julio, en la nota también se dice que esto es bastante común entre funcionarios del Poder Judicial y entre policías y imputados, la verdad es que yo, por lo menos del Poder Judicial o de la Fiscalía, nunca me correspondió presenciar o saber de algún tipo de relación de una persona que tenía un cargo relevante con alguna persona que estaba condenada o investigada, por lo tanto, a mí me parece que esto no es común y es muy excepcional, y por eso llama la atención y por eso es tan mediático hoy día, porque efectivamente tenemos hoy día un caso muy excepcional, ¿no?, esto está fuera de la norma, por lo tanto, me parece que aquí no son comunes estas relaciones, no debieran ser comunes tampoco estas vinculaciones, sobre todo por la labor que se desempeña en el servicio público, ¿no?, esto no debiese ser común, ¿verdad?, Yo concuerdo en ese sentido con don José Antonio, en torno a que no deben ser comunes, efectivamente en el Poder Judicial esto no es algo que se dé todos los días, tal como señala él, yo concuerdo con él en que es algo excepcional, pero sí, desde los perfiles por lo menos que yo he estudiado, ellos sí buscan vincularse con abogados, con gendarmes, y eso sí se ve, o sea, los que trabajamos en esto sí sabemos que sí han existido casos, ¿ya? Por eso yo le preguntaba, Norma, al inicio, que lo que es común es que traten de seducir a las personas, yo una vez hablé con un funcionario de gendarmería, y me decía, alto funcionario de gendarmería, y me decía que uno de los problemas que tenían eran, entre comillas, los pinches, pinches, tenían pinches, no relaciones, tenían pinches, tenían estas amigas con ventaja, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, algunos funcionarios, y que los hacían en el fondo mucho más vulnerables a la hora de entrar celulares, de pasar información, de generar una serie, y que andaban preocupados de eso, había preocupación en la institución por eso, entonces, yo lo que entiendo es que lo que Norma nos quiere decir es que no es común que se produzca la relación, pero es común, ¿no es cierto?, de que se intente producir este encuentro, este match, digamos, como decía Norma, estas son personas que son generosas, personas, ¿no es cierto?, que son personas seductoras, que son personas que, además, se vinculan a gente que no les da la cortada al tiro, por algo no les da la cortada al tiro, ¿no?, entienden que ahí... Y además hay que considerar que el tráfico de influencia existe, o sea, si nosotros los vamos a invisibilizar, vamos a seguir con vacíos legales, si vamos a invisibilizar que este tipo de relaciones existe la probabilidad de que se den, no vamos a hacer los cambios necesarios que don José Antonio señalaba, por ejemplo. Entonces, es importante también visibilizar que este fenómeno sí se puede dar en estos contextos, porque efectivamente hay espacios comunes que a veces se comparten, como señalaba el abogado de la nota, que efectivamente existen, o sea, tampoco en eso podemos vendarnos los ojos. Obviamente, como dice don José Antonio, yo concuerdo con él, generalmente los funcionarios del Poder Judicial son mucho mejor cortados que en otros ámbitos de la esfera judicial. Claro, es que... Pero tampoco podemos negar que estos fenómenos ocasionalmente se dan. ¿Sabes por qué es relevante esto? Y por eso me gustaría, usted si pudiera hablarnos del perfil un poco de estos criminales, porque una vez que entra esta persona a las vidas, ¿no es cierto?, en este caso de Marcela García, después, ¿qué posibilidad hay de sacarlo de la vida? O sea, si uno... Es difícil, es difícil sacarlo después. Daniela Muñoz, que es nuestra periodista que está encargada del tema, que ha estado encima de todo y ha estado mirando todo, me dice, Marcela García dice que todo, con mayúscula me escribe Daniela, el tiempo estuvo amenazada, que este sujeto la tenía amenazada a ella, su hijo de ocho años y a la mamá. Es más, ella le habría dicho que se entregara. Y textual, Juan González Quesada le respondió, comillas, prefiero agarrarme a Valeo con los pacos que entregarme. Cierre comillas. Claro, porque es que aquí hay que considerar que ellos tienen otros códigos, exacto. Ellos tienen otros códigos de relación. Si yo me meto con la... Déjeme terminar, Norma. Déjate, y ahí el tiro. Para terminar lo que dice Daniela. Es más, Juan González le dijo, según la declaración de Marcela García, textual, disculpe la grosería, si te veo con otro hueón, te mato. Cierre comillas. Ese es el nivel, más o menos, con el que dice ella que sintió la presión de actuar en ese momento, Norma. Ahora sí. Es que yo no descarto que eso también se haya dado. Y hay muchas de las personas que no están acostumbradas a este tipo de códigos, porque estos son códigos de resolución conflictiva, en términos técnicos. Eso significa con qué código se va a mover esta persona, este hombre. Este hombre se mueve con esos códigos de sobrevivencia y de transgresión. Esos son los códigos básicos con los cuales se va a mover. Por lo tanto, la posibilidad de que ella salga bien de una relación con este tipo de persona es poco probable. Lamentablemente, son relaciones altamente peligrosas, dentro de lo cual generalmente van en escalada de violencia y son muy pasionales, además. Por lo tanto, ahí está la seducción. Y a la medida en que nosotros, además, en términos culturales, sigamos volviendo o haciendo romántico lo violento, eso también va a facilitar que este tipo de relaciones se den. Eso también da estatus dentro de un sistema carcelario y poscarcelario, el que él, justamente, vaya o, no es cierto, contra la autoridad y resuelva de esta forma el no desear entregarse y si se entrega, entregarse de esa manera. Por lo tanto, también ella, en ese sentido, estaba en una relación dentro de lo cual no se descarta que estaba en peligro y que probablemente haya sido amenazada en algún momento. Este tipo de personas, a nivel psicológico, tienen una alta, a ver, una baja tolerancia a la frustración de perder a las personas que ellos eligen. Por lo tanto, si no son de ellos, no son de nadie. Y generalmente está la amenaza y está, efectivamente, el feminicidio o el homicidio. Por eso, cuando uno cruza el límite, es tan relevante. Cuando uno cruza el límite, después, ¿cómo vuelves atrás? Por eso lo de los protocolos es importante, porque le da una salida incluso a esa persona de poner en evidencia, en anuncio o en alerta a sus propios empleadores de que se vinculó con una persona o porque no sabía o porque se enamoró todo que estuvo con un proceso de narcotráfico, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero si esto está en el aire, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué red tendría esta señora para poder haber salido de ahí? Claro, ahora fue la amenaza, pero a lo mejor antes fueron los regalos. Pero antes fue pasarlo bien. Sí, generalmente fue así. O sea, claro, ella está contando la amenaza, si es que es cierto, pero nos está contando a lo mejor antes los regalos, los chocolates, los restaurantes, o los viajes, o la ropa, ¿no? ¿Me entiendo, no? O sea, cada uno aquí va a contar lo que le conviene para poder zafar de esto, pero aquí lo grave es, José Antonio, a mi juicio es cruzar el límite. Cuando pasaste el límite, cuando te diste cuenta que era un tipo que tenía un mal vivir, que andaba salido de la cárcel recién, que no tenía empleo, que tenía manejada altas sumas de dinero, que manejaba un auto de última generación, que andaba con droga. Esa es la mala decisión, Julio. O sea, efectivamente, el cruzar ese límite de involucrarse con alguien que está vinculado delictualmente, que es totalmente lo opuesto a la labor que tú desempeñas. Claro, ella no es una jueza, no es un juez de la República que tenga que aplicar la ley ni de resolver las libertades de las personas, pero ella se desempeñaba en un lugar donde efectivamente se tiene que aplicar la ley y, por lo tanto, es absolutamente contradictorio, contrario a toda normativa del fondo, incluso de la función pública, que tú te puedas vincular con una persona que está condenada. Pero no solamente eso, porque probablemente con posterioridad tú también tomaste conocimiento de cuál era la actividad que desempeñaba. Porque, como decías tú, Julio, una persona puede estar condenada y quizás está en un proceso de rehabilitación, se está tratando de reinsertar, está buscando un trabajo y en ese ámbito uno podría no tener tantos cuestionamientos. El problema era que la actividad persistía, porque efectivamente era una persona que al menos manejaba armas de fuego, por lo tanto, ahí tenías un elemento importante. Y lo de la amenaza, claro, lo de la amenaza a Marcela García tendrá que ser objeto de investigación, tampoco es posible descartarlo hoy día. Es una situación que seguramente la Fiscalía también va a investigar, porque va a depender de cuán voluntaria fue su actividad para ayudar a esta persona a huir del lugar, a ocultarlo, ¿cierto?, que es parte de la figura que está siendo hoy día objeto de investigación. Para que ella sea encubridora, en el fondo, ella tiene que tener un conocimiento previo que se había cometido un delito, que era un delito de homicidio, en el cual había tenido participación esta persona, y por lo tanto, esa decisión de ayudarlo con ese conocimiento es que hoy día la tiene ella en prisión preventiva, en calidad encubridora de ese delito. Si se logra establecer que tal vez aquello no fue voluntario, sino que fue bajo amenaza, bueno, es una situación que la Fiscalía deberá establecer en la investigación, con los aportes que entregue, obviamente, personalmente, Marcela García, también su defensa, y lograr establecer esa tesis para finalmente aminorar su responsabilidad. Ahora, si eso no es posible de acreditar, nos vamos a quedar básicamente con esta situación de voluntaridad, donde ella, efectivamente, en conocimiento de esta grave situación, decidió, obviamente, ayudar a una persona que había cometido un delito grave, y en consecuencia, aquello hoy día es penado por la ley respecto de todos los delitos, pero especialmente de un delito que tiene una pena muy alta. Entonces, la situación es compleja desde ese punto de vista, probablemente también va a enfrentar otros procesos administrativos, como la desvinculación, porque ya hay un sumario administrativo que está hoy día en curso, donde no existiendo el protocolo, Julio, de específicamente informar que está teniendo una vinculación con un delincuente, y el hecho de que está formalizada implica, en el fondo, que se abra una investigación. porque este es el gran tema, porque es evidente que Marcela García tiene que haber sentido miedo, susto por su hijo, por su hijo menor, porque además en el relato hay algo bien crudo, que cuando llega este tipo ella anda con el hijo, ¿no es cierto? No sé que certera será esa versión, pero que la va a dejar donde la mamá y todo, cuando lo recoge con la herida en el pie. Entonces, es evidente después puede haber este temor y puede haber esta amenaza, entre comillas, que tendrán que aprobarse, pero porque el paso ya está dado, yo creo que ahí es donde hay que, les pido solo un segundito, pero solo un segundito porque tenemos tiempo, pero ahora quiero contarle a todos, estamos absolutamente en vivo acá con Norma Molina, ex PDI psicóloga forense y con el exfiscal José Antonio Villalobos, precisamente conversando de la relación entre esta funcionaria judicial y el presunto asesino del Cabo Florido. Le quería plantear un tema José Antonio, Norma también, fíjese que Pamela Giles, ¿no?, se mostraba muy preocupada la diputada hace un tiempo con el fenómeno emergente asociado al narco que lo copiaron de los gringos, decía ella, donde van mujeres a buscar novios a las cárceles. No hay ninguna pesquisa hacia este modo de operación en las instituciones. esta es la punta del iceberg de otra fórmula del narco que no se ha visto venir. Ahí está un poco como finalmente no es una casualidad esto que se encuentre alguien en una esquina en el lugar con estas personas, José Antonio. Probablemente también como decía Norma, el tema de esta vinculación es absolutamente buscada por quien requiere esta vinculación para obtener algún tipo de beneficio. ¿Cuál es el beneficio que pudo haber obtenido este imputado que hoy día está formalizado por el homicidio del funcionario de Carabineros? Probablemente información. Y eso es precisamente lo que buscan desde un inicio, ¿no?, obtener algún tipo de beneficio que tenga que ver con acceso a información ya sea de información de sus causas, de sus procesos o incluso también del círculo más cercano del propio imputado. Lo que lo hace también obviamente tener un mayor estatus, ¿cierto?, dentro de sus pares en relación con la información que pueda manejar y la vinculación que tiene a lo menos con una persona que tiene acceso a esta información. A mí me correspondió también, Julio, en alguna oportunidad investigar lo que eran las estafas telefónicas que se producían en el interior de los penales. Y muchas de esas estafas telefónicas, incluso terminamos con varios allanamientos en el interior de los penales, logramos ubicar esta información, pero hubo casos en los cuales también se ratifica un poco lo que tú estabas señalando. Me correspondió indagar a una persona que había estado conectada con los depósitos que precisamente se hacían a propósito de estas estafas telefónicas. Y esa persona parecía identificada con una cuenta de un banco respectivo, con su identificación logramos tomar la declaración y efectivamente ella reconoce haber concurrido al penal y que en el penal había conocido a uno de los imputados por estos fraudes. Por lo tanto, claro, ahí también se da una especie de vinculación en términos de relaciones de personas que se encuentran en el lugar y que posteriormente también terminan vinculadas a estos tipos de ilícitos. Se le formalizó en aquella oportunidad también, pero no es poco común que aquello ocurra a lo menos en el interior de los penales sobre todo cuando se dan estas visitas de los internos y se produce ahí quizás una vinculación también. Ahora, lo llamativo de este caso es que precisamente hay que determinar si él sabía en este caso que la persona era funcionaria judicial y si es así entonces obviamente hay un tipo de premeditación para vincularte con esta persona y lograr no solamente obtener este vínculo en términos de relación amorosa sino que insisto, quizás será también parte de la indagatoria saber si logró finalmente obtener algún tipo de información que es una información reservada. Ahí yo creo que también va a haber una investigación de la fiscalía y evidentemente hoy día a partir del sumario administrativo que se instruyó por parte del Poder Judicial también se va probablemente a analizar todos los accesos que tuvo esta persona y si tienen accesos o no con causas que precisamente estaban vinculadas con el tribunal o precisamente con quién era su pareja en ese minuto y ahí puede derivarse dos situaciones una que ya es la más evidente que específicamente va a venir una desvinculación probablemente del Poder Judicial en términos disciplinarios y la otra es que puede incluso configurarse otro ilícito que tiene que ver con esta revelación de secretos porque es información reservada para terceros ajenos a los procedimientos ahí puede haber también una vinculación de electual distinta que podrá significar obviamente conforme al avance de la investigación si se llega a configurar o no este ilícito yo concuerdo con lo que dice don José Antonio en ese sentido porque aquí puede derivar además a más de un delito esta relación en ambos en ambos imputados es que el momento es muy relevante cuando una persona reacciona en qué minuto es capaz de reaccionar y en qué minuto es capaz de abrir esta información a gente que le colabore porque se puede transformar de un error a un delito se puede transformar de una situación de pasarlo bien a un asesinato entonces ahí es donde los límites hay que establecerlo porque yo creo que también la gente y todos tenemos que hacernos responsables de nuestros trabajos que es lo que hacemos o sea aquí en las distintas labores privadas o públicas la gente tiene que hacerse responsable cuál es su pega si tú trabajas en el poder judicial tienes ciertos límites si tú eres piloto de una aerolínea tienes que tener ciertos límites llevan en tus manos la vida de cuántas personas si tú eres conductor del Transantiago lo mismo no quiero irme solo al sector público sino que cada una persona es responsable de lo que está haciendo y tiene que actuar en virtud de eso la gente del poder judicial tiene que actuar en virtud y uno no dice que no se cometa un error o que no en una fiesta en un lugar en el mismo barrio donde vive pero tiene que informarlo tiene que hacerlo transparente tiene que tiene que tener salida mira Daniela me informa me cuenta me dice ella estaba según su defensa muy atemorizada que le hicieran algo pidió protección ahora para la prisión preventiva por represalia Juan González le quiso pegar una cachetada cuando ella le dijo que se entregara eso fue lo que ella testificó cuando lo dejó en Conchalí con el amigo dice ella que recién reaccionó tuvo que parar en una verma y reflexionar lo que había pasado estaba en ese momento ella muy mal psicológicamente eso es lo que dice su defensa es lo que alegan digamos que reacciona muy tarde y reacciona ya después de que habían pasado varios días le quiero agradecer Norma muchas gracias por participar con nosotros muy gentil gracias